Inter Miami volvió a ganar, lo necesitaba, luego de la eliminación ante Monterrey por la Conca Champions y de no conseguir el triunfo desde el 16 de marzo, cuando venció como visitante al DC United 3 goles por 1. También hoy fue triunfo en la carretera, 3-2 ante Sporting Kansas City, con la cuarta mayor asistencia en la historia de la Mayor League Soccer. Más de 72.000 aficionados fueron al partido de hoy y entre ellos un tal Patrick Mahomes, campeón del Super Bowl. Bueno, el Inter Miami empezó perdiendo, hay una constante, en los partidos del Inter Miami ustedes van a ver goles, muchos goles, principalmente de ellos, pero reciben también una buena cantidad. Bueno, hoy empezó ganando el Sporting Kansas City con el gol del alemán Tommy, el ex Stuttgart, a los seis minutos se ponía en ventaja el cuadro local. Luego, Inter empezó a equilibrar la balanza y logra el empate tras una genial asistencia de Messi, la gran figura de la cancha, cabe decirlo. Mete una pelota entre líneas con muchísima precisión a las espaldas de los centrales para dejar mano a mano a Diego Gómez. El paraguayo es otro jugador de aquel tímido que perdía muchas pelotas y que no entraba en la sintonía o en el circuito de juego ofensivo al paraguayo que volvió luego del preolímpico en Venezuela y que fue importantísimo para darle la clasificación al cuadro guaraní a los Juegos Olímpicos de París. Bueno, este nuevo Diego Gómez, que se siente protagonista, que es figura, empató el partido a poco del final del primer tiempo. El 2-1 llega tras una perla de biblioteca de Messi en la zona México, cuando remata en la frontal del área a unos 20-22 metros y le gana las espaldas a los volantes centrales. Busquets tocó para Ruiz, Ruiz cedió para Messi con mucha inteligencia y Messi con un disparo de zurda, con el empeine, pero con una caída muy brusca de la pelota que fue imposible para el arquero del Sporting Kansas City. 2-1 ganaba Inter Miami, pero apareció el alemán Tommy, tiro de esquina, despeja mal la defensa del Inter Miami, no cubren a los reboteros, a los que quedan en la medialuna, y Tommy le pegó de primera de aire para empatar el partido. Llegó el 3-0 tras un error en salida del Sporting Kansas City, roba la pelota a Diego Gómez y asiste a Luis Suárez, que a puerta vacía anotaba el importantísimo 3-2 y no se iba a mover más el marcador. Ojo, se lo ha lesionado Jordi Alba, parece que es un tema muscular, no es el primero. Taylor, Ristov, la lista, lo preocupante de la lista es que cada vez más crece. Esperemos que lo de Jordi Alba no sea grave. Una buena, el regreso de Benja Kremaski. El argentino jugó unos minutos en la mitad de la cancha, en la segunda mitad. Entró Negri por Jordi Alba, también volvió Janik Bright, el italiano, que tuvo unos muy buenos partidos, como cinco en las últimas semanas, y creo que es una variante bien interesante para el conjunto del Tata. Lo cierto es que el Inter Miami con este resultado, no solo que gana y se saca la sequía de casi un mes, sin hacerlo, y la amargura de que ha eliminado con Monterrey, sino que es el líder de la MLS, junto a Red Bull, no solo en la conferencia del Este, sino en la llamada Supporter Shield. Traducimos de la tabla general. Próximo partido, contra Nashville, en condición de local, y ahí estaremos como siempre, para AS.com USA. Un gran abrazo, les habló Fernando Petrocelli.